¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Marcos, hola Yerka. Bueno, les muestro un poco las mascotas. En realidad no es que son mis mascotas, pero es cuando mi hijo tenía 6 años, era fanático de Ben 10, dibujito. Y la realidad es que conseguirle los muñecos era toda una aventura, y en Chile particularmente, cada vez que viajaba, los encontraba y se los traía. Así que tan pronto él veía eso, sabía que era de Chile. Así que bueno, un pequeño recuerdo cuando Agustín tenía 6 años, ahora tiene casi 14. Y bueno, el otro día cuando los vio dijo es un trajito de Chile, ¿no? Así que bueno, un placer estar acá conectados con ustedes. Hernán, ¿qué te motiva en estos momentos de pandemia? Bueno, en general, históricamente, siempre todo lo que tenía que ver con tecnología, marketing y negocios, es lo que nos gusta y lo que disfrutamos. Y creo que los que estamos en este mundo estamos como muy acostumbrados a que cada 3 meses tengamos que repensarnos completamente. Y tal vez, creo que eso es algo que queremos transmitir a los equipos, a nuestros clientes con los que estamos trabajando. Ese dinamismo que es parte de nuestro día a día, bueno, hoy es como una tarea de reconversión completa, que nos involucra a nosotros, pero fundamentalmente también dar tranquilidad de que, bueno, esta es una dinámica que tal vez llegó para quedarse, ¿no? Y es una buena dinámica para decidir de acá al tiempo. En largo plazo. Bueno, señores, comienzan sus 10 minutos, empieza Hernán. Tenés 10 minutos a partir de ahora. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen. Dale. Ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, porque yo no. ¿Ahí estamos? Sí. Ahora sí. Bueno, voy a poner un timer, porque si no, suelo pasarme bastante de tiempo. Igual la campanita dos minutos antes. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, a modo breve, digamos, hoy hay unos cofundadores de Icom. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Hoy Icom ya tiene presencia en más de 11 países. Nuestra operación en Chile ya cuenta con más de, creo que, 6 o 7 años. Es una de las principales dentro de nuestras operaciones. Y esto lo que nos permite es tener contacto permanente con más de 1.300 clientes en estas geografías. Bueno, para arrancar un poco y dar el marco de esta charla, por lo menos en un abordaje que me gustaría transmitirles, hace poco estaba leyendo un libro de cosas raras, que a veces uno lee, Carlos Robelli es un físico teórico y además creo que es profesor de filosofía y casi al inicio del libro lo que dice es que el mundo no es un conjunto de cosas, sino que es un conjunto de eventos. Después se pone un poquito más romántico y lo que dice es que el mundo está hecho de redes de besos más que de piedras. Simplemente para graficarlo, lo que me gustaría trazar como analogía es que muchas veces estamos acostumbrados a ver a los clientes como objetos, como cosas, de la misma forma que los productos también son cosas, pero en definitiva uno podría preguntarse mañana dónde va a estar esa piedra y esa piedra va a estar en el mismo lugar. Y si pensamos que los clientes siempre van a estar en el mismo lugar, me parece que estamos cometiendo un error. Por eso que en esta frase cuando él dice es una red de besos, sería totalmente incongruente preguntarse dónde estaría mañana un beso. Porque en definitiva son eventos, son acciones que son completamente finas. Obviamente en un periodo corto de tiempo el consumidor puede estar en la tienda, pero si lo ampliamos un poco en el tiempo en los próximos dos o tres años realmente no sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos por eso es que tratamos de tener un abordaje desde la perspectiva de los datos aun cuando estemos hablando de comercio electrónico, comercio tradicional y sobre todo en este contexto omnicanal. Cuando empezamos a graficar un poco nuestro propio mundo desde el marketing automention, esto se ve más o menos así. Es decir, tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de canales, tenemos varios puntos de contacto y esas interacciones justamente se están dando en el cruce de todo eso. Cuando un consumidor va a una tienda física, cuando está haciendo un impacto en la tienda de comercio electrónico, cuando abre un newsletter, cuando interactúa con cada uno de nosotros, en definitiva el esfuerzo que hacemos nosotros como compañía de marketing automention es poder trabajar bien con eso. Si hacemos como un doble clic en nuestro mundo omnicanal se compone más o menos así. Tenemos las tiendas de comercio electrónico, las tiendas físicas, luego lo que tenemos son los marketplaces de los que veníamos escuchando anteriormente y después hace tiempo veníamos con indicadores de usuarios en forma bastante precarias tal vez para los tiempos en los cuales nos toca abordarlos hoy por hoy. Es decir, solamente teníamos un ID, un cliente, el número del root, el DNI o como cada uno lo iba a abordar. Y por otro lado tenemos todo lo que es la parte de canales de contacto con los consumidores. Esencialmente nuestra compañía trabaja sobre los canales de contacto primarios, es decir, con email marketing, con web push notification, con mail transaccional, con SMS y con el correr del tiempo lo que se está incorporando son los canales de WhatsApp, mensajeros de chatbots y también tenemos los canales de contacto a través del third party audience o los canales terciarios a través de lo que se conoce como Google, Facebook, Instagram y demás. Y finalmente lo que tenemos son estas herramientas o recursos donde lo que vamos viendo es que con el correr del tiempo se van incorporando y van siendo cross al resto de la operación. Ahora, lo que sucedió con el contexto del coronavirus que creo que hay cosas que llegaron para quedarse es que hay nuevos ganadores, digamos, no es porque los otros ya se hayan perdido sino que hoy estamos en este contexto. Claramente todo lo que son los canales digitales salen fortalecidos pero también los canales de contacto, las compañías creo que lo que están tomando mucho más conciencia es la relevancia que tiene el contacto sobre todo cuando uno analiza el retorno o la inversión de estos canales. Y finalmente muchas de estas herramientas que veníamos trabajando en el tiempo hoy se ponen mucho más en evidencia de lo que pasaba anteriormente. Empezamos a notar ciertos corrimientos y desplazamientos sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de atención del cliente de forma tal que lo que tenemos es el corrimiento de los consumidores de las tiendas físicas hacia el comercio electrónico hacia los marketplaces tenemos el corrimiento de los seguimientos simples a través de las transacciones que veníamos trabajando hacia indicadores compuestos donde tenemos el mail tenemos que asociarlo con una cookie de usuario con la parte de radiofrecuencia para aquellos que lo estén trabajando y después lo que tenemos es todos los canales de atención en tienda física que esencialmente ahora son digitales. Y no es aplicaciones y herramientas como pueden ser la parte de encuestas de ediciones de NPS la resignificación de los códigos de QR y también vamos a ver algunas cuestiones a nivel del mail transaccional. Ahora, fíjense con algunos ejemplos lo que está pasando. Puede ser que hoy sea mucho más relevante medir el nivel de engagement de actividad de cada uno de los usuarios. Yo aquí lo que hice fue como una exploración solamente de Netflix de mi propia cuenta. La frecuencia usualmente de Netflix en email marketing era de 5 a 7 días y ellos lo que están detectando es que mi nivel de actividad subió obviamente porque estamos todos viendo Netflix y ahí ellos también lo que hacen es incrementar la frecuencia de envíos solamente en el canal por ejemplo email marketing enviándome un mail por día o cada 4 días. Y cuando empezamos a notar también que estas promociones y estas transacciones cada vez más se están orientando a la parte de generar interacción. Fíjense lo que pasa. Ahora, no solamente me envían mails para que yo haga un update de mi cuenta sino que me indican cuáles son las nuevas series pero después también tenemos la otra columna que es el mail transaccional. Yo comencé a ver la serie de Alienist y tan pronto termino de ver un capítulo me dicen cuál fue el momento en el cual yo dejé de ver esa serie y cuáles son las próximas series por ver. Ahora, este mismo ejercicio lo podemos ver por ejemplo en Pharmacity que sería como el equivalente a Salcobranda y en Chile donde lo que teníamos son las campañas tradicionales de promociones y las campañas de email transaccional donde cuando yo termino la compra me siguen llegando una serie de mails donde me dice que ejecuté la compra que realicé el pago que la facturación está que el producto está en despacho y si ya lo puedo retirar. Es decir que ahora herramientas que solamente servían para generar interacción directa sobre promociones hoy son parte de un canal de atención al cliente. Ahora, si nosotros vamos elevando todo esto vamos a trabajar en una promoción tradicional y una transacción de email transaccional para generar interacción y que sea un canal también de atención y servicio. Entonces, si hacemos como un upgrade de esta promo podemos incorporar el mail transaccional el NPS encuestas que enriquecen datos y todo lo que es la parte de QR es como vamos a ver ahora. Entonces, si tenemos este mismo mail de transacción y proponemos, por ejemplo, incorporar una serie de encuestas para conocer mucho más a los clientes creo que estamos viviendo un contexto único donde todo el esfuerzo que tenemos que hacer para ver los consumidores desde qué canales migraban hoy por hoy los usuarios están respondiendo totalmente las encuestas así que acá le estaba poniendo simplemente un ejemplo donde yo le puedo preguntar bueno, habitualmente ¿dónde comprabas estos productos? ¿En la droguería? ¿En tiendas especializadas? ¿En tiendas online? ¿En farmacias? ¿Y demás? Y a partir de ahí esa encuesta comienza a correr donde le preguntó ¿cuáles son los productos que te interesan? ¿Para qué estás comprando estos productos? ¿Y cuál es la importancia que tiene en este caso el maquillaje para cada uno de las consumidoras si es que estamos trabajando sobre ese segmento? Las encuestas tienen una tasa de completitud del 70% de aquellos que comienzan a responder con el agregado que toda esa información hoy forma parte de un circuito automático donde enriquece todo el master data de los clientes que habitualmente tenemos solamente pocos datos Ahora si nosotros pensamos ahora en el circuito de comunicaciones tradicionales lo que podemos hacer ahora es agregar por ejemplo un código QR para que cuando yo vaya a la tienda yo pueda vincular el retiro de ese producto cuando lo retiene la tienda con el código QR que ya tiene toda mi información Puedo poner el vínculo de WhatsApp para generar esa conversación y también puedo generar promociones también con código de interacción con QR Lo que estamos viendo ahora creo que ya me queda un minuto es que hay un corrimiento también de los métodos de segmentación donde anteriormente solamente lo veíamos a través de las categorías de compra o de las marcas en las cuales yo estaba comprando y hoy por hoy tenemos que entender que hay nuevos pesos en estos filtros de segmentación donde tenemos que ponderar mucho más las categorías de productos ante la coyuntura las formas de envía forman parte hoy de filtros de segmentación las formas de pago y los canales de atención seleccionados así es como por ejemplo mi Coca-Cola CL en Chile están condensando el producto con el servicio es decir ya no es solamente el producto que nos da satisfacción sino que ahora también tienen que de alguna forma conocer un poco más a ese consumidor inclusive porque con ese conocimiento pueden mejorar toda la cadena de valor dentro de sus canales de retail tradicional entonces pasamos a un escenario de digital only que es lo que se había viendo hace tiempo a un delivery first y herramientas creemos que llegaron para quedarse como de contactless first como veníamos trabajando con radiofrecuencia con códigos QR para billeteras de pago y demás finalmente el mensaje que nos gustaría dejarles es que confíen mucho más en los datos que generen una cultura data-driven y estamos fundamentalmente en este mundo que es un mundo de interacciones y como decía al inicio de la presentación con esta frase de Carlos Robelli es un mundo de interacciones que no siempre las podemos tocar y ver y terminan siendo bajo esta denominación como este mundo de besos así que besos desde Argentina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.